¿Cuál es la peor decisión financiera que has visto a alguien tomar? Conozco a una pareja que se gastó 125 mil dólares en su boda. Su matrimonio duró menos de cuatro años. Acabaron discutiendo sobre quién tenía que pagar qué parte de la deuda. Yo no quería las malditas flores en primer lugar durante las negociaciones de su acuerdo de divorcio. Cada uno de ellos seguía pagando la primera boda cuando se casaron con sus segundos cónyuges. Un amigo mío liquidó todas sus acciones y ahorros para poder gastar 100 mil dólares en su propio negocio de marketing online. No tenía experiencia previa ni clientes. Tuvo unos cuatro clientes en el transcurso de dos años, uno de los cuales nunca le pagó. Pasé la noche en casa de mis amigos cuando tenía unos 14 años y en su casa tenían creo que cuatro o cinco niños. Yo era amigo del mayor. No cenamos en ningún momento y todos nos quedamos con hambre. Los niños pidieron algo de dinero para ir al supermercado y comprar perritos calientes y cosas para hacer una cena rápida y barata. Mamá dice, solo tengo 15 dólares y es el dinero de mis cigarrillos. Todos terminamos sin comer nada. Mi tío y su mujer hacían esto con mi primo. Yo me quedaba a dormir a menudo y siempre me moría de ganas de volver a casa para poder comer. Recuerdo que incluso nos engañaron para que limpiáramos casi toda su casa. Teníamos como nueve años, nos levantábamos y preguntábamos si podíamos desayunar, no tenían nada que pudiéramos hacer nosotros mismos, o mejor dicho, nada en absoluto. Prometieron ir a comprarnos algo si limpiábamos su salón. Lo limpiaríamos, luego les avisaríamos y nos comprarían el desayuno. Luego nos decían que primero teníamos que limpiar esta sala y luego definitivamente lo harían. Se repetía como cuatro veces, luego lo intentaban una última vez diciéndonos que limpiáramos su habitación, mientras ellos se quedaban en la cama fumando. En ese momento yo ya estaba harto. Era más de mediodía, todavía no nos habían dado de comer y yo había limpiado casi toda su casa. Les dije que no, que no quería limpiar su habitación, que no necesitaba que me trajeran comida, que llamaría a mi padre para que viniera a recogerme y que él me daría de comer. Creo que en ese momento mi tío se asustó, mi papá se hubiera enojado, no hubiera sido un buen momento para él, entonces nos dio dinero en efectivo para ir a la tienda de la esquina por comida. Tuve una amiga desempleada que heredó un montón de dinero cuando su padre murió. En lugar de invertirlo y conseguir un trabajo, se lo tomó con calma durante 10 años. Se quedó sin casa, por lo que terminó viviendo en una furgoneta cuando se le acabó el dinero. Mi amigo le compró a su ex novia un anillo de compromiso de 30 mil dólares y rompieron antes de casarse. Yo era gerente de líneas de caja de un banco en la universidad. Un día este chico de 19 años llega con un cheque de unos 350 000 dólares. Obviamente esto es inusual, así que empecé a hablar con él para asegurarme de que no estaba siendo estafado o algo así. Esto fue cuando la estafa del príncipe nigeriano estaba empezando. Resulta que su padre había muerto y este era el cheque del seguro de vida que recibió. Así que le dije, bueno, es una mierda que tu padre haya muerto, pero al menos pensó en cuidarte, déjame ponerte en contacto con uno de nuestros asesores, si juegas bien tus cartas, te jubilarás cómodamente a los 40. No, él dice, voy a comprar coches para todos mis amigos. Y lo hizo. Lo peor es que ni siquiera les compraba coches buenos, sino que compraba coches usados, como un Civic de 7 años. Vino cada par de días durante unos 3 meses para conseguir un par de cheques de caja por unos 6500 dólares para comprar varios coches a cada uno de sus amigos. Al cabo de 3 meses el dinero había desaparecido. Eso fue hace unos 15 años, así que si hubiera invertido como le aconsejé, ahora tendría unas 5 millones de dólares. Me pregunto si alguna vez pensará en el pasado y se dará cuenta de que la cagó. Y solo tiene 34 años. Lo que significa que podría tener decenas de millones para cuando tenga 60 años. Se dé al menos un tipo que lo perdió todo en el casino. Estaba allí con mi novia y este tipo tenía un montón de fichas monstruosas en la rueda de la ruleta con un valor de 100.000 a 500.000 dólares fácilmente. 5 minutos después de haber meado cuando salí del baño el tipo no tenía ninguna ficha. Mi novia me dijo que lo había perdido todo en una tirada y le vimos llorar a mares. Fue triste. Vi a mi hermana hundir miles de dólares en un MLM. Cuando éste fracasó y la dejó con unos 5000 leggings sin vender. Pidió un préstamo para invertir en otro MLM para recuperar los costes del primero. Así que supongo que eso cuenta como dos decisiones extremadamente malas. Un amigo mío que es muy malo con el dinero y su novia compraron una especie de sistema de filtración de agua de un vendedor a domicilio. Tiene que pagar algo así como 300 dólares al mes por este sistema de filtración. Estaba muy contento porque venía con un juego de ollas y sartenes gratis. Un año después, su novia ha roto con él, se ha mudado de casa y ha tenido que vender su casa porque no puede permitirse vivir allí. El sistema de filtración de agua está ahora en un almacén donde sigue pagando 300 dólares al mes porque tiene un contrato de dos o tres años. Tenemos una gran calidad de agua en mi área. Uno de mis amigos obtuvo un préstamo para la matrícula en la universidad. Pagó sus clases y le sobraron unos 300 dólares. Así que va al centro comercial y compra una espada samurai en una de esas tiendas de cuchillos. Luego compra una caja de hacks, esos pequeños humos para niños que vienen en pequeñas botellas de plástico con forma de barril. Procede a lanzar los hacks al aire y a cortarlos por la mitad con la espada en un aparcamiento de centro comercial a las 11 de la noche. Tengan en cuenta que estaba desempleado en el momento y gastó alrededor de dólares 260 de los dólares 300 en este festival de matanza en el estacionamiento. Dice la peor decisión financiera, no la más genial. Cuando el dinero no valga nada y los bárbaros estén a las puertas, estarás agradecido por su ayuda y te alegrarás de que haya elegido entrenar. Mi primo recibió una herencia de tamaño razonable y la utilizó para comprar una casa en una ciudad en la que no vive, a la que no se mudó y en la que no ha podido encontrar un inquilino para alquilarla. Cuatro años y la casa sigue vacía, perdiendo valor y sin devolverle nada. ¿Por qué compró la casa en primer lugar? ¿Para ganar dinero? Su plan era mudarse a la ciudad, conseguir un trabajo, enseñando filosofía, en una ciudad casi sin universidades y vivir en ella. No llegó a la parte de conseguir el trabajo. Luego se puso a estudiar un máster en el extranjero y se olvidó de alquilarlo para al menos sacar algo de dinero. Una persona que conozco invirtió todos sus ahorros en comprar bitcoin en su momento álgido, solo para ver cómo iba bajando su valor desde entonces. A un amigo le dijo su padre que siempre cambiara su coche usado cada tres años, aunque siguiera funcionando bien. Ahora, debido a los constantes intercambios que son por debajo del valor de los préstamos originales y los nuevos coches usados, los nuevos préstamos que se acumulan y el mal crédito, mi amigo actualmente debe 35 mil dólares y conduce un Toyota 2009 que necesita un montón de reparaciones. Su primer coche era un Honda en perfecto estado que creo podría haber pagado fácilmente y seguiría conduciendo hoy. Este amigo también puso el nombre de su padre en su cuenta de ahorros con la plena conciencia de que su padre no es digno de confianza y ahora esa cuenta ha sido vaciada y entregada a la amante de su padre. No es tan malo como algunos de estos, pero uno de mis compañeros de cuarto de la universidad constantemente llegaba a casa con juguetes. Como, dinosaurios de juguete, pistolas de juguete y varios juguetes para niños. Para sí mismo. Luego jugaba con ellos dos veces y se olvidaba de ellos. Y luego tenía que pedir dinero prestado para pagar nuestras facturas. Un gran tipo, y desde entonces ha mejorado, pero maldita sea, era desconcertante en ese momento. Conocí a un tipo que pidió un préstamo de 5 mil dólares y compró ropa y otras cosas inútiles. A continuación, procedió a tomar otro préstamo por razones similares. Cuando se le preguntó por qué, dijo que pensaba que era dinero gratis. Mi madre, que compró un ordenador de sobremesa en 2001 por 800 dólares y todavía no lo ha pagado. Ahora debe 1.300 dólares por un ordenador que ni siquiera funciona. Mi padre salió con una chica que, antes de salir con mi padre, se casó con un hombre mayor que era millonario. Él murió y le dejó unas 5 millones de dólares. Ella se lo gastó todo en drogas y juegos de azar en 7 meses. Usé mi herencia para comprar una caravana de 14 mil dólares. La llevé en su viaje inaugural una semana después y la volqué en una tormenta de nieve. Mi marido dijo que la había añadido al seguro el día después de comprarla. No lo hizo. Mi compañero de piso está alquilando una PS4 en una tienda de alquiler con opción a compra. Está pagando 80 dólares al mes y la tiene desde hace medio año. Él ha puesto vagamente alrededor de 450 dólares en ella, pues está vendiendo algunos de sus videojuegos y estaba decidiendo si se la quedaba o la devolvía. Le pregunté cuánto le quedaba por pagar, para determinar si valía la pena quedársela. Todavía debe 450 dólares por ella. Él aún después de pagar casi 500 dólares por ella debe más de lo que cuesta comprar una PlayStation en primer lugar. Una PS4 cuesta como 300 dólares nueva. ¿Cuál crees que es la peor decisión financiera que alguien puede tomar? Compártelo en los comentarios y dale un like al video si te ha gustado.